El líder de FENATRANO, Juan Uvieres, dio a conocer el día de hoy que no se va a quedar fuera de los corredores. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos tiene más detalles. Gracias, muy buenas tardes. El Comité Ejecutivo Nacional de Transporte, la nueva opción, advirtió este martes que no permitirá que los más de 4 mil choferes del Gran Santo Domingo que componen el transporte público queden fuera de la implementación de modernización del sector transporte. No es que estamos dispuestos, es que el gobierno tiene que estar dispuesto, como trabajó con el sector turístico, que le regaló millones y millones de pesos en la crisis, a la logiaquía, 500 mil millones de pesos en la pandemia, a nosotros que no nos regalen nada. Sencillamente que no nos metan otros operadores para sacar a esa gente, no a mí, que a mí no nos van a sacar de ningún lado. Bueno, saldrán los carros, pero no saldrá la gente. ¿Por qué no va a salir la gente? Porque no podemos dar los 100 empleos. Ahora saldrán los carros y le daremos de baja en la DGI. Si el carro está bueno, que pueda servir para Tazio, para otra cosa, pero del Concho va a salir la DGI. Y si en la 27 va a salir, y si en Cristo Rey va a salir, y si en la América va a salir. Donde quiera que estemos, primero porque somos gente que puede decir lo que le dé la gana, pero cuando decimos una cosa, la cumplimos. El líder de los choferes, Juan Ubiérez, también expresó que se le debe otorgar pensiones a los transportistas, el cual incluye mujeres cobradoras de hasta 80 años, que han dedicado su vida al sector de transporte público y ya por su avanzada edad no pueden sustentarse. Yo le dije al director del Intran Nuevo, se lo volví a repetir, haga un descenso porque acá hay gente que tiene muchas rutas en maletines y en la televisión. Nosotros tenemos rutas ahí mismo, esa que pasa por ahí. Más de mil vehículos conchando todos los días, son afiliados a FENATRAN, no son de FENATRAN, afiliados. Y cada carro y cada guagua tiene un dueño con el cual mantiene a sus hijos, paga colegio, paga luz, paga casa, compra bichuelas, bien caro que está toda esa vaina. Pero con eso ellos se mantienen. No por mí, yo tengo de qué mantenerlo porque yo soy el dueño del país. Y aquí dijo Pepín Corripio que yo era el dueño del país. Y lo dijo su director de prensa en ese momento, el nacional, que está muerto y no me puede responder y me reservo su nombre, que yo era el dueño del país. Pues yo no necesito nada para vivir, yo soy el dueño del país. Ahora eso sí, y los que a eso representan. Aquí nadie, excepto Caribe Tour y nosotros, han metido autobuses en esta capital en los últimos 20 años. Nadie, en ruta urbana, nadie. Y nosotros lo hicimos aquí en la 27 de febrero. Todavía debemos 80 millones de pesos de ese préstamo. El líder de FENATRANO, Juan Ubiérez, también solicitó que se le otorgue a los 4.000 choferes de Santo Domingo una pensión debido a la edad que tienen ya y a los años que tienen trabajando en el transporte. También afirmó que él no necesita del transporte público para él sustentarse. Con estas informaciones yo retorno al set de noticias. Muchas gracias por estas informaciones.